Delegados de las Naciones Unidas y el presidente Juan Manuel Santos anunciaron que hoy se inició el proceso de entrega de armas de los guerrilleros reunidos en los campamentos veredales. El censo de las armas es la primera fase del proceso según la ONU. El gobierno nacional anunció el inicio del desarme de las FARC de los guerrilleros instalados en las 26 zonas veredales campamentarias que hay en el país. El anuncio lo hizo el presidente Juan Manuel Santos. Como les decía hoy, hoy comienza el proceso de dejación de armas ante las Naciones Unidas, hoy las FARC marchan pero hacia la legalidad y al tiempo estamos con el ELN en una mesa de negociación. En uno de esos puntos de concentración ubicado en la vereda Pueblo Nuevo en Caldón o Cauca, un vocero de la guerrilla dijo que trabajan junto a delegados de las Naciones Unidas en el censo de las armas, que es la primera fase del proceso. Lo que se va a iniciar hoy es el registro del armamento, incluyendo el registro de los sitios donde está almacenado el armamento que es llamado armamento inestable. Mientras tanto, la construcción de la ciudadela donde permanecerán los combatientes continúa. Hasta el momento, la obra va en un 40% de ejecución. Que haya paz, que haya tranquilidad en este pueblo, en estos municipios, por todo este sector. Según la ONU, el proceso de registro de armas comenzó, pero es imposible concluirlo en 24 horas.